La vida laboral de Vanessa ha sido bastante exitosa. Nos habló, de hecho, de un tema bastante delicado para ella, la maternidad. La actriz nos contó de primera mano la razón por la que no ha sido madre y el evento que marcó su vida con respecto a este tema. Vamos a escucharla. Vanessa Bauche se ha dedicado a sumar los mejores trabajos cinematográficos en su carrera actoral. Sin embargo, el proyecto de convertirse en madre aún no está escrito en su historia. De primera mano, la actriz nos revela si existe la posibilidad de traer al mundo a un bebé. Es que no, ya no. La idea de ser mamá sola, así por mis pistolas, nada más porque soy hembra y hay que parir, no me gusta porque lo digo con mucho respeto y admiración para las mujeres que se avientan el tiro. No me interesa ese proyecto. Yo creo que el hijo tiene que ser el resultado de una comunión de dos almas que deciden traer, encarnar una tercera energía que va a depender de ellos toda la vida como guía. Lo que sí está en el guión de su vida es pensar en la adopción. Lo haría y lo voy a hacer si encuentro un compañero de camino para que sea ese referente de lo masculino y lo femenino. Yo tengo seis años, siete años sin pareja. Sin pareja, así novio, estoy yo, alala. Panés abrió su corazón y recordó ante nuestras cámaras cómo fue que su deseo de ser madre se vio truncada cuando perdió un hijo hace algunos años. Y desde que quedé embarazada me lo dijo el doctor, me dijo, mira, ese mini punto que a veces se ve el embrión y la bola que está, el pelotón que ves ahí, ese es mi mamá. Me dice, la verdad, no te hagas ilusiones. Me dijo, no creo que la libre es. Está difícil porque está en medio. O sea, va a crecer y va, lo más seguro es que lo aplaste. Le dije, pues no importa, le echamos ganitas. Y ya, le echamos ganitas tres meses, me emocioné y ya. Y la siguiente revisión que tocaba, periódica, pues ya no está. O sea, ya estaba, pero ya no estaba. Entonces dije, bueno, pues no se logró. A ver, a ver, a ver. A mí la aritmética no me sale. Pero acaba de decir, tengo siete años sin pareja, ¿no? Sí. Y en el 2013 se embarazó. O sea, estamos en 2017. Menos siete son 2010. No, pero ella aclara, sin pareja, ¿no? Sin un novio, pero obviamente sus relaciones pues las tiene. Ah. Sí, porque este hombre la abandonó. Cuando supo que estaba embarazada, la abandonó y... Qué moderno. Sí, es muy moderna la gente. Oye, pero qué padre ahorita que contó en la situación anterior que le pidieron aumentar de peso para su trabajo. Qué bonito ha de ser que te digan que traigues y que traigues, ¿no? Y que te puedas descuidar y subir ocho kilos para que sea tu papel, ¿no? Porque luego a mí me está impresionado que baje de peso. Por ejemplo, Lich y yo nos quedan engordes para este programa. Ah, claro. Por eso no crea que... Por eso estamos como estamos. No, no creas que... No es que no sea gordo. No, no creas. Una rutina maravillosa. Muy disciplinados, ¿eh? Así es. Me encanta, me encanta Vanessa. Y hablando muy en serio, seguramente ha sido un asunto muy complicado el perder un bebé. Te mando un beso, querida Vanessa. A las seis horas ocho de la noche todos vamos a estar pendientes del primer capítulo del Capitán Camacho, que va a estar padrísima. ¡Qué tal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!